Hola, bienvenidos a mi canal a la tabena del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol SFE 5W20. Y ya siento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Ravenol se trata de un 5W20, viscosidad la cual se hizo muy famosa sobre todo a partir del lanzamiento de los motores 4reco boost. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de un SAE 5W20 y homóloga de manera oficial la ya extinta ACA1, ILSA GF5 y ACA5B5. Homóloga de manera oficial también la norma API SNRC, que es la ultísima y más vigente que hay a día de hoy, así como también la homologación del fabricante Jaguar Land Rover STJLR03-5004. El fabricante nos indica que se puede utilizar en motores donde se recomienden las normas de Ford 930, 925, 948, Chrysler MS 6395, motores Nissan, Mazda, Suzuki, Toyota, Fiat y Honda. Pasamos a la hoja de propiedades físicas, que como suele ser común en el fabricante Ravenol, son muy completas y son de muy fácil acceso a través de su página web oficial. Densidad a 20º, 843º, aspecto visual, color marrón, viscosidad cinemática a 100º, 8,5º, viscosidad cinemática a 40º, 47,2º e índice de viscosidad a 160º, valores promedios comparados con otros 5W20. Viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150º, se indica un valor 2,9º y tratándose de un SAE 20 en caliente es un valor bastante bueno. En este tipo de aceites que tienen una viscosidad en caliente tan baja, en este caso un SAE 20 con una viscosidad de 8,5º, el HTHS también se ve inherentemente reducido. En este caso 2,9º es un valor muy bueno, ya que es prácticamente el mismo que obtienen muchos otros 5W30 o 0W30. Viscosidad a 30º bajo cero, que es a la temperatura a la que se mide en los 5W, da un valor 3.640 centipoises, un buen valor teniendo en cuenta que la tabla SAE J300 impone un límite máximo de 6.600. Y en cuanto a la simulación de bombeo a 35º bajo cero, indica un valor 6.700 centipoises, la tabla SAE J300 para este prueba en sus 5W impone un límite máximo de 60.000, así que sin problema entra dentro de un SAE 5W. Punto de congelación 63º bajo cero, un muy buen valor, señal directa de que el fabricante para la formulación de la base ha utilizado muy buenos compuestos. Porcentaje de evaporación NOAC 8,3, tratándose de un 5W20 que suelen ser más críticos en este parámetro, es un valor muy bueno. El porcentaje de evaporación es interesante, que siempre sea lo más bajo posible, ya que por un lado vamos a mitigar la acumulación de barnices y residuos en la parte alta del motor, sobre todo en la tapa de balancines y árboles de levas, así como también vamos a mitigar en mayor o menor medida la acumulación de escoria que se forma principalmente en los motores de inyección directa en las válvulas de admisión. Y por último y no menos importante, vamos a notar que el nivel de la varilla no baja tanto como puede ser en otros aceites que tienen un porcentaje de evaporación mucho más alto. Muchas veces cuando nos encontramos que el nivel de la varilla ha bajado, erróneamente pensamos que podemos tener alguna avería en algún retén o que el motor consume aceite, pero también muchas veces debido a la propia evaporación que sufren los aceites. Punto de inflamación, 238 grados, un muy buen valor y también si tenemos en cuenta que se trata de un SAE 20 en caliente, que también suelen ser un poco más críticos en este parámetro. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, indica un valor 8,8, tratándose de un aceite full shabs, no es excesivo, lo hemos visto mejores. Y en cuanto a la concentración de cenizas, indica un valor 1,07, indudablemente estamos delante de un aceite full shabs. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y este documento tienen que indicar los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento, en este caso de la Unión Europea, algunos tipos de compuestos que han podido utilizar para la formulación del aceite, que puede ser perjudicial para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos, por inhalación y también que puede ser tóxico en contacto con el aceite. Como siempre indico, este documento no se trata de la receta completa del aceite, ya que los fabricantes aquí se limitan a seguir el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea, pero en este caso podemos descifrar algunos tipos de compuestos que se han utilizado, principalmente lo que es la base, que es lo que más nos interesa, con ayuda de unos códigos CAS. En este caso, el fabricante indica que ha utilizado un compuesto con una concentración comprendida entre un 70 y un 80%, y tiene asociado un código CAS 157707863, y se trata de base PAO, perteneciente a los aceites Grupo 4. Indica también un CAS 93819944, se trata de un aditivo, en principio yo quiero pensar que es zinc, y también indica un CAS 7439987, con una concentración inferior al 1% y se trata de molideno. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados, 48,40, viscosidad cinemática a 100 grados, 8,5 e índice de viscosidad 153, prácticamente calcado a lo que declara el fabricante. El índice de viscosidad ha dado 7 puntos por debajo de lo declarado, pero en este caso hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad a 40 grados y la viscosidad a 100 grados, y si estos no coinciden plenamente por lo declarado por el fabricante, que nunca suele coincidir, pues inherentemente el índice de viscosidad no coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad, indica un valor 9,35 y ha dado un punto por encima de lo declarado por el fabricante. Con respecto al TAN, que es la acidez que tiene el aceite, indica un valor 2,15, que es relativamente alto, pero teniendo en cuenta que se trata de un aceite full saps y como ahora veremos es bastante rico en aditivos, es un valor completamente normal. En este caso siempre indico que es interesante, pero no es primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya poniéndose viejo, vaya acumulando suciedad y determinados ácidos formados en la quema de combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería un indicador para realizar ya el cambio de aceite. Concentración de cenizas, 1,09, prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante, indudablemente estamos delante de un aceite full saps. Punto de congelación, 56 grados bajo cero, ha dado 7 grados menos de lo declarado por el fabricante o mejor dicho 7 grados más, pero con todo y con ello 56 grados bajo cero sigue siendo un muy buen valor. Capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, ha dado 4.435 centipoises, aproximadamente 800 más que los 3.640 declarados por el fabricante, con todo y con ello sigue estando dentro de un SAE 5W. Porcentaje de evaporación NOAC, 8,1, dos décimas, mejor puntuación incluso que lo declarado por el fabricante, tratándose de un SAE 20, es un muy buen porcentaje. Y concentración de azufre 0,237, que tratándose de un aceite full saps está bastante bien. ACA como tal, para sus A5B5 o A3B4 impone un límite máximo de 0,5. Para sus aceites mid saps, como puede ser una CAC2 o una CAC3, impone un límite máximo de 0,3. Este está incluso por debajo. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así será el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al apartado del paquete de aditivos. Molideno es un modificador de fricción, crea como una especie de micro capas entre metales, simila a lo que pudiera ser por ejemplo la masa de hojaldre, y ayuda a reducir el consumo, el sonido del motor y el desgaste. En este caso, el fabricante ha añadido en torno a 119 partes por millón, es un valor promedio. Este tipo de aditivos, hay fabricantes que no lo utilizan, fabricantes que ponen cantidades más pequeñas, en torno a 70, 80, hay fabricantes que ponen cantidades mayores, en torno a 250, 500, 1000, eso va en función de cada fabricante. Fósforo y zinc, junto a forma el ZDDP, aditivo antioxidante y principalmente antidesgaste, 903, 998, un poco por encima de la media. En este tipo de aceites solemos encontrar concentraciones entre 700, 800, 800 y pico, 900 está un cherry piquitín por encima de la media. Boro, hace función de dispersante para tener las partículas de suciedad principalmente en suspensión, tiene un valor 56, valor promedio. Magnesio, aditivo neutralizante y detergente, lleva 14, una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, 2663, que es un valor promedio dentro de los aceites full saps. En aceites mid saps, con contenido medio en ceniza, solemos encontrar concentraciones de calcio entre 1200, 1400, hasta 1800 aproximadamente. Y en los aceites full saps, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre los 2400 y los 3500. Wolframio, también conocido como tusteno, es un aditivo antioxidante y antidesgaste. En este caso no se ha medido, lo he puesto en interrogante, pero ya os aviso yo que sé de muy buena tinta que este aceite sí que lo lleva. No os puedo decir la concentración exacta, pero sí que este tipo de compuesto lo suele utilizar principalmente Ravenol en sus modelos más gama alta, así como también modelos de liquid moligen nueva generación. En cuanto al titanio, también hace función de antioxidante y antidesgaste, lleva acero. En este caso es un aditivo que Ravenol no utiliza, es más común verlo sobre todo en la gama Castrol-Legi Titanium. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 12. Con esto, directa e indirectamente, podemos entender que en principio este aceite no lleva para la formulación de la base del aceite ningún tipo de éster. Pasamos a la hoja F-Tier y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuestos se ha utilizado principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy muy aproximado. Hay dos crestas más importantes a las que hay que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1700-1750 indica el pico del éster está muy muy bajo y unido al parámetro de oxidación de 12. Indudablemente este aceite no lleva éster. Y la siguiente cresta también muy a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 722 está por encima de 1 pero no llega a estar ahí entre la mitad de 1 y 1,5. Con esto podemos deducir que aproximadamente el fabricante ha utilizado en torno a 50-60% de PAU. Yo me inclino más por ese 50%. Incluso a destacar que el fabricante en la hoja MSDS, la ficha de seguridad, indicaba en torno a un 70-80%. Ahí queda demostrado que la hoja de seguridad como tal no hay que tomarla como un dos más de fe. Con todo y con ello una concentración de un 50-60% de PAU no es nada despreciable. Buen paquete de aditivos. Lleva, como a mí me gusta, un poco de todo. Lleva Moly Denos, fósforo y zinc. Lleva un chirripiquitín por encima de las medias. Lleva Wolframion. En cuanto a las características físicas comparadas con la hoja técnica son muy fieles. El TVN ha dado incluso un poco de mejor puntuación. El punto de congelación ha sido algo inferior pero vamos 56 grados bajo cero sigue siendo un buen valor. Pese a tratarse de un 5W se comporta muy bien a baja temperatura. Punto de inflamación de 237 grados tratándose de un SAE 20 que suelen ser también un poco crítico es un buen valor. Y en cuanto al porcentaje de evaporación 8,1 también dentro de los 5W 20 que hemos visto así como 0W 20 está en la parte alta de la tabla. En general me parece un muy buen aceite y en este caso en este tipo de motores como son los FOECOBU, también motores Honda, de Toyota, Mazda, creo que me utiliza este tipo de viscosidad. Es importante buscar siempre en este tipo más precisamente de SAE que es un SAE 20 en caliente que está muy comprometido la relación eficiencia de combustible y protección del motor. Buscar aceites que tengan la mayor calidad posible. Este aceite en concreto lo podéis encontrar bien a través de distribuidores de aquí de España a nivel nacional, vendedores de eBay, de Amazon, distribuidor oficial de Alemania y su precio ronda entre los 50 y los 60 euros. Teniendo en cuenta la relación calidad de la base que tiene, propiedades físicas y el paquete de aditivos me parece que es un precio más que correcto. Y bueno hasta aquí el final del vídeo no me quiero ir sin antes como siempre recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram abajo en la descripción te dejo el enlace. Es un grupo completamente público puedes acceder ahí se puede hablar de mecánica, de recambios, de aceites, de filtros, herramientas, trucos de mecánica, ofertas de tiendas online, etc. Puedes apoyar el canal compartiendo el vídeo que seguro tienes algún hermano, un primo, un amigo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también es un poco manita, es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.